En este periodo de sufrimiento global, también Tierra Santa se ve afectada por la falta de peregrinos en sus santuarios y por la falta de trabajo para los cristianos locales. La custodia de Tierra Santa está presente con 300 frailes en Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Egipto, Chipre y Rodas. Desde siempre acompaña a la población afectada por las guerras, las epidemias y las pandemias. La colecta Proterra Santa es la fuente principal de sustento de la vida que se desarrolla en torno a los santos lugares. A la espera del regreso de los peregrinos, la custodia pide tu ayuda. El próximo Viernes Santo, haz tu donativo.